y que haya paz en sus espíritus. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate Señor de la Iglesia, peregrina por toda la tierra, con el Papa Francisco, para que seas tu Señor, llenándolo de tu paz y de tu amor. Que sigan esa austeridad, que sigan esa sencillez, enseñándonos a todos, obispos, sacerdotes y diáconos, que hay que vivir en esa humildad, sin tanta ostentación. Bendíselo Padre Celestial, y que el ángel del Señor acante siempre a su alrededor, protegiéndolo de todo mal y peligro. Te pido humildemente por todos los obispos, por todos los sacerdotes, por todos los diáconos y los laicos, por todos los que estamos comprometidos en la unidad de la Iglesia. Padre Celestial, te pido humildemente por las iglesias hermanas, para que un día dejando estas divisiones, aprendamos a vivir en la unidad, y se cumpla lo que dice la Palabra de Dios, hacer de la Iglesia de Dios un solo rebaño, teniendo a Cristo como nuestro único Pastor. El día en que sacerdotes y pastores, dejando nuestros egoísmos religiosos, hayamos logrado esta unidad, la Iglesia será un remanso de paz, de amor, de justicia y de verdad, como lo pide Jesús en las Sagradas Escrituras. Padre Celestial, te pido humildemente por cada uno de nuestros seres queridos, que hoy no están aquí en medio de nosotros, porque están en tu memoria, en el sueño de los justos, esperando el día del gran juicio. Permítenos, Señor, un día encontrarnos con ellos, cuando termine nuestra peregrinación por esta tierra, y en la comunión de la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, mi Patrona, vivamos en ese cielo nuevo, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Padre Celestial, pedirte perdón por nuestras ofensas, cuando somos incapaces de perdonar a aquel que nos persigue, a aquel que nos lastima, a aquel que procura hacernos daño. Líbranos, Padre Celestial, que te pidamos el pan de cada día, cuando le hemos negado el alimento al pobre, al desplazado, y a ese hermano habitante de la casa. Y líbranos, Padre Celestial, que te sigamos diciendo, Padre nuestro, cuando somos hijos muy desobedientes, no queremos escuchar tu voz, en ese tu mandato, de estudiar las sagradas escrituras, y de guardar tus mandamientos. Que cuando hayamos entrado en obediencia, podamos decirte, que tuyo es el reino, que tuyo es el poder, y que tuya es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a los apóstoles, mi paz os doy, mi paz les dé. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos, oiganlo bien, la paz y la unidad, tú que vives y reinas, y eres nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, tal un día ya se ha ido. Es lo que más le estamos pidiendo, muchos pastores y sacerdotes, a nuestro Padre Celestial. Que es ese en las divisiones religiosas, y que aprendamos a vivir en su infinito amor. Y ahora, hermanos, démonos todos fraternalmente el saludo de la paz. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y con los bendiciones. Que nos daos fraternalmente la paz. Todavía no es la hora de felicitar a los novios, oye, es el saludo de la paz.